Hace mucho tiempo que quiero señora decirle sencilla pero tiernamente que de muy pequeño ya la presentía y que sí sabiendo que era para usted que fue sólo verla y al fin comprende que el vivir cada día comienza que el soñar no conoce de pero que al tenerla me creo más de bueno pues el bueno quiere su recompensa que la historia de amor verdaderos es verdad al sentir sus cuidados que bendigo contarle a mi lado cual bendigo la lluvia acelero a todas las reinas es lo que más quiero que amor verdadero les brinden también ¡Vamos a la palma! ¡Fuente estudiar! Llegan cantores putanos de Merlo y toda la costa Llegan mis pechos guitarras, las guitarras de Calla Angostra Calla Angostra, Calla Angostra, Calla Angostra, la de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Calla Angostra, Calla Angostra, si me abran la raurochocos ¿Cuándo tú quieres cantar a los picos de la tona? Calla Angostra, Calla Angostra, la de una vereda sola Calla Angostra, Calla Angostra, la de una vereda sola Soy mendocino que sueña de sostegales en flor Es tu sonrisa mi canto, dulce sanjualina del sol Calla Angostra, Calla Angostra, Calla Angostra, la de una vereda sola El cielo de guapo temblando me vio La estrella de la noche del alto santo a Milagrosa boca de luz derramada Calla Angostra, Calla Angostra, Calla Angostra, la de una vereda sola Para que te cante con esta tona O a que te que sueltas, te ganes en flor San Juanina del sol, iré a tu molino a morir Con mi canto de amor, el trigo de los dos San Juanina del sol, iré a tu molino a morir Con mi canto de amor, el trigo de los dos La estrella de la gente del aquí del sol Suspiciona, portugal chino, dos atrás La estrella de la gente del club Con mi canto de amor, el trigo de los dos El rastrillo de los dos No, rubilo de los dos Donde el caso de mi canto de amor, el trigo de los dos ¡Gracias! Música ¡Ay, reina, qué lida! Soy su coachero cantor Daigo el cabrio y en el cuello las canciones De nuestra Mendoza amada Traemos en corazón Una conanita añeja Y un jugón y un jugón Si en una rueda de amigos Nos encontramos por ahí Gritaremos con Mendoza, la reina, la orquesta Y con mi también ¡Venga! Coachero, cuánto me cobra Por llevarme a estar a casa Coachero, cuánto me cobra Por llevarme a estar a casa De mi comandre marina Que vive en la verdad No piensen lo que me cobra Porque en Chima está con la Que en el mar es el coachero Palabras fundamentales Pa' que pronto la cambrota Y hasta que Dios quiera ¡Ahora, bueno, bueno! Con rejito y con guitarra Ya está la pavita echada ¡Ahora, bueno, bueno! ¡Ahora, bueno!